Bienvenido chicos, bueno, me presento mi nombre es Cristian Ballesteros y soy recibido de la carrera analista programador universitario con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la ingeniería informática de la facultad de ingeniería de la UNJU. Bienvenido chicos a este nuevo video, en este video vamos a resolver el punto 9b, me pide que hay que calcular la derivada de esta función compuesta, y es igual al logaritmo en base 3 de x a la 7 más la raíz de x. Bien, entonces ¿cómo empezamos esto? Primero que todo hay que identificar digamos cuáles son las posibles derivadas, en este caso tengo el logaritmo en base 3 de toda esta expresión, entonces yo sé que hay un logaritmo en base 3 de algo, o sea una x ponganla, yo sé que tengo que calcular la derivada de x. Después, una vez que yo calcule el logaritmo, podría calcular lo que está acá adentro, o no, esto que está acá adentro, bien, esta es la derivada de la suma o no, derivo aquí y derivo aquí, bien, luego tengo una suma, la derivada de la suma, si, la derivada de x a la 7 elevado a la 7 y la derivada de la raíz de x. Bien, ¿cuál es más externa para ustedes? Sería el logaritmo en base 3 o la suma, ¿cuál es más externa? Esta, entonces empiezo por esta, una vez que resuelva el logaritmo, recién paso a resolver la suma de g, de la derivada. Entonces, por la regla, la derivada de y va a ser igual a qué? Bien, imagínense que todo lo que está aquí es una x grande, así, una x roja. Entonces sería el logaritmo en base 3 de esta x en color rojo. Bien, ustedes tienen que acordarse que el logaritmo en base 3 de una x, ¿sí? Es igual a qué? Bueno, en base a, sí, según lo que tiene en la tabla, es igual a 1 sobre la x por el logaritmo natural de esa a, que es la base. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El logaritmo en base 3 de esta función, o sea, de x, sería igual a 1, entonces pongo 1, sobre x. Pero x no es todo esto rojo, entonces, ¿qué pongo? Pongo todo esto rojo, x vale todo esto, entonces va de aquí a la 7 más raíz de x. Este es todo mi x. Multiplicado por quién? Por el logaritmo de la base, la base era 3, entonces el logaritmo de 3, ¿sí? Ahí tenemos. Bien, entonces yo ya resolví el logaritmo, ¿sí? Lo más externo. Bueno, ¿qué me queda ahora? Lo más interno, ¿o no? Vieron que esta x, ¿qué verá? A la vez una función, ¿o no? Es la suma de dos funciones, entonces tengo que derivar eso. ¿Sí? Entonces esto que está en color rojo también lo vamos a derivar. Esto que está aquí, lo vamos a derivar. Por la regla de función compuesta. Entonces, todo este resultado, ¿multiplico por quién? ¿Cuál es la derivada de esto? ¿Cuál es la derivada de x elevado a la 7 más la raíz de x? Acuérdense, raíz cuadrada de x también la puedo escribir como x a la 1 medio, que es más fácil. La derivada, distribuye la derivada, derivada de esto, ¿cuánto me da? No es igual a 7x a la sexta. Más la derivada de esto me da 1 medio, ¿de qué? De x a la menos 1 medio. O también que, más fácil, raíz de x. ¿Sí? 1 medio por la raíz de x. Entonces ustedes eligen cómo poner, digamos. Entonces este es el resultado de la derivada. Entonces multiplico todo el resultado anterior por esta parte que me falta derivar. ¿Sí? Por la regla de las funciones compuestas. Entonces va a ser multiplicado por quién? 7x a la sexta más 1 medio de qué? Entonces vamos a borrar esta parte. Va a ser 1 medio de las raíz de x. Y ahí tengo. Bien, entonces primero aplicamos la derivada del logaritmo en base 3, de esto. Y después ese algo, ese x, la vuelvo a derivar. ¿Sí? Porque esto la ve una función, entonces se deriva de vuelta. ¿Sí? Y ahí tenemos la derivada de la función compuesta. ¿Sí? Esta es la respuesta. Nos vemos en el siguiente video, sí, y espero les haya servido. Practiquen mucho esto. Gracias.